Y aquí tengo un amigo que viene a Mercado Fresco, él nos va a contar por qué vienes a Mercado Fresco. Bueno, venimos por la variedad, por lo que se encuentra en los precios, que están muy buenos e invitamos a los demás que vengan. Muchísimas gracias y sigue viniendo a Mercado Fresco. Me despido con esto, aquí en Mercado Fresco.